Hola y bienvenidos a la reseña del primer volumen de Shaman King de Hiroyokitakei publicado por Panini Manga México esta es la edición deluxe de lujo de este manga con portadas redibujadas capítulos totalmente redibujados aquí por si quieren dar una idea Panini incluyó esta postal que viene con el arte de las portadas originales por decirlo de alguna forma a las primeras portadas y pues se nota definitivamente como evolucionó el arte de este Hiroyokitakei personalmente es uno de mis artistas de manga favoritos y personalmente me encanta el diseño de la portada es muy bueno en la parte posterior tenemos la portada de lo que vendría a ser el segundo tomo igualmente se nota muchísimo la evolucion del arte especialmente creo que las manos y bueno en general la evolucionó el arte es abismal aún así creo que igualmente en el pasado dibujaba bien pero ahorita ya es todo un crack y bueno por eso se le preguntan el material de la sobrecubierta es como filtro mate si no me equivoco el gramaje es bastante bueno la impresión igualmente es muy buena en cuanto al formato aquí lo comparo con uno en este caso de kamite que es el formato más similar que tenemos diríamos que tiene el tamaño de un v6 pero este de shaman king trae más páginas trae si no me equivoco lo que vendría a ser casi dos tomos de la edición regular la edición tan como igual en el lomo tal vez es lo que menos me gustó vienen las ilustraciones de las portadas me hubiese gustado que dejaran la ilustración que se conforma ya que juntas todos los volúmenes pero igual creo que se ve bien igual el logo se ve muy bien el logo de por si está genial y bueno en la parte posterior ya vieron no hay sinopsis sino que está la portada del volumen 2 este venga se recomienda para mayores de 13 años y cuesta 199 pesos mexicanos y definitivamente lo valen y bueno al final aquí arriba la advertencia de que se está leyendo al revés información editorial en esta ocasión no dice si va a llegar a otros países a parecer no a menos de momento no y bueno en cuanto a la traducción ésta estuvo a cargo de a ya coco y que con revisión de juan camilo orjuela y la verdad si bien vi que hubo como cierta controversia con la traducción de que era reutilizada o algo así a mí me gustó me parece que no es la mejor pero estuvo ok no creo que sea motivo para no comprarla eso sí creo que debieron usar traductores mexicanos obviamente y bueno al abrir el manga nos encontramos nuevamente con la ilustración de la portada pero en escala grises después información de los personajes que está muy cool como se presentan y aquí el índice en donde podemos ver que este primer volumen se compone de 17 capítulos un índice muy bonito y la ilustración de que vejo está genial y tenemos aquí las primeras páginas de color el gramaje es muy bueno la impresión igualmente es muy buena a menos en este aspecto me parece que la edición está muy cuidada les digo la impresión es buena el gramaje de las hojas interiores es muy bueno en general no sólo el de las hojas a color que en serio vean qué bonitas ilustraciones vale muchísimo la pena más si son fans de shannon king tener esta edición no sólo por la historia sino también por todos los extras y plus que trae esta edición portadas redibujadas capítulos totalmente redibujados varias páginas a color y bueno siguiendo con la edición como verán el en pasado es muy bueno el gramaje de las hojas como les digo es muy bueno las hojas las demás hojas son blancas no sólo la de las hojas a color vean qué bonita ilustración y bueno como les decía tienen ilustraciones totalmente redibujadas capítulos totalmente redibujados este es uno de ellos digo tal vez no se note porque tendría que ser una comparación pero sí son totalmente redibujados y bueno ahora en el manga sin la sobrecubierta luce de esta manera es básicamente la misma ilustración de la portada pero como en verde con fondo blanco lo igual y la portada posterior igual creo que me hubiese gustado otros detalles por dentro pero no me quejo está bastante bien igualmente en cuanto a la sobrecubierta me parece que es bastante sencilla me hubiese gustado que en la solapa principal hubiesen incluido aunque son las palabras del autor aunque no sé si la edición original tenga eso pero me hubiese gustado como que un poco más de detalles igualmente creo que está bien se lucen muy bien las ilustraciones creo que es lo que importa en parte pero les digo me hubiese gustado un poco más de detalles y bueno como es costumbre vienen con su separador muy bonito separador por cierto las ilustraciones igual son las de las portadas y lucen muy bien y bueno la verdad la edición en general está muy bien me hubiesen gustado un poco más de detalle pero les digo me gustó aún así la traducción tal vez si bien me gustó siento que pudo ser un poco mejor siento que le falta algo pero aún así no creo que sea un motivo para dejar de comprar este manga porque les digo en general la traducción y la edición está muy bien pero bueno ahora sí empecemos a hablar un poco de la historia de shaman king por si no saben de qué va la historia es relativamente simple ya que básicamente es un torneo de shamanes que se va a llevar en tokio y el ganador se va a convertir en el rey shaman y el rey shaman es aquel que técnicamente va a conocer digamos a dios y se va a hacer como un mesías y va a guiar a la humanidad lo chido de este manga menos para mi gusto es que el rey shaman puede ser casi cualquiera entre comillas no sean cualquiera me refiero a que no tiene que ser alguien con buenas intenciones ya que conforme van ir apareciendo personajes vamos viendo que pues no todos son muy buenos del todo claro yo a sakura nuestro personaje principal nos dirá que su abuelo le dijo que las personas que pueden ver fantasmas no son malas realmente y esa es otra de las cosas chidas de este manga porque es verdad que al principio vamos a ver personajes como por ejemplo rentado que al principio vamos a decir que pues no es muy buena persona pero conforme va a ir apareciendo el manga estos van a ir teniendo una evolución muy buena la verdad los personajes de este manga son bastante buenos a tal punto que si bien la historia en su gran mayoría va a girar en torno al torneo de los shamanes cada personaje que va apareciendo agrega o enriquece tanto a la trama que no es necesario rebuscar sobre esta misma en cuanto a nuestro personaje principal yo a sakura creo que tal vez es el que menos desarrollo tiene pero creo que es el que menos le hace falta porque está muy bien establecido desde un principio o sea ya con amigamaro con este manta y cuando aparece esta hana el personaje se enriquece bastante y el desarrollo no le es muy necesario más que nada porque les digo creo que está tan bien establecido y los personajes que lo acompañan hacen una buena dinámica con el que no es necesario darle un desarrollo muy profundo a menos eso creo yo por cierto tal vez no les importe pero hana es mi personaje favorito de este manga me encanta como parece su personalidad sus poderes todo lo que hace ya está genial muy recomendable este manga solo por ella ok no lo recomiendo por todos los personajes y la historia en general es muy buena de hecho creo que este manga en su momento en japón no mereció ser cancelada a menos eso creo yo de hecho eso es una historia larga el final original o bueno el final final de este manga lo vamos a encontrar ya en esta edición porque cuando finalizó o fue cancelado mientras era serializado hiroyuki takai no pudo darle el final que quería y se lo dio ya hasta después y el manga a día de hoy es tan popular que ha tenido dos secuelas una llamada shaman king flowers la cual es bastante buena y otra llamada shaman king de super star las dos han sido escritas e ilustradas por el mismo autor hiroyuki takai lo cual demuestra a menos creo yo lo mucho que le gusta su obra a diferencia de otros mangakas que dejan su obra en manos de otros autores el no el sigue dibujando y escribiendo y la verdad espero que panini se anime a publicar estas secuelas una vez que haya terminado de publicar la serie principal obviamente creo que sería lo mejor y bueno por si no lo sabían aunque dudo que no lo supieran este manga ya cuenta con una adaptación anime la cual a mí personalmente me gusta mucho digo sé que como adaptación estará lejos de ser lo mejor pero a mí me gusta mucho me tiene muy buenos recuerdos y por si no lo sabía aunque también igual dudo que no lo supieran el año que viene se les va a estrenar una nueva versión anime que promete ser mucho más fiel al material original ya que incluso de hecho hace un tiempo quiero yo quita que y mencionó que ya le habían este propuesto hacer una nueva versión anime pero él no quería si no regresaban las voces originales y no regresaba la cantante de los openings o él quería que esta nueva versión anime fuera lo más fiel a menos en esos aspectos de lo que es música y voces a la versión clásica y eso repito demuestra lo mucho que el autor quiere a su obra y bueno esto ha sido todo por el día de hoy recuerden que si les gustó todo esto dejen un like suscríbanse y todo eso este fue blue cat nos vemos y